y hola mis amigos de youtube como están espero que estén muy pero muy bien hoy voy a hacer una voy a hacer un vídeo para dos personitas muy especial la primera es mi hermanita de gasha que es esta personita quiero pedirles a ustedes si se pueden suscribir a su canal en verdad es muy lindo acá está su canal hace muy lindos vídeos sabe dibujar sabe editar hace muchos pero muchos vídeos y quiero pedirles claramente no se porque no está en rojo esto creo que está medio laggeado el youtube que tengo pero yo mire todos estos vídeos le quiero pedir si ustedes se pueden suscribir a su canal y pueden apoyarlo igual que me apoyaron a mí así que espero que ustedes se puedan suscribir a su canal acá está acá acá está el canal de ella que se llama ay mierda casi entramos al canal mirando un vídeo a ver vamos a mirar un vídeo de ella a ver eeeem eeeem vamos a ver ese que dice el del amor yo ya vi ya pero vamos a ver cómo está ese a ver este que dice el del este no mames mi hermana es tan maluca que yo jajaja yo que soy un pinche más loco y sangriento en el en el vídeo jajaja bueno chicos la segunda persona se llama así miren les voy a mostrar acá están todas las personas con las que yo estoy suscrito esta persona es una amiga de de muchas cosas y quiero pedirle si le pueden apoyar también si le pueden apoyar igual que igual que yo le hago pueden apoyar y dejarle un like los vídeos que hace son muy lindos hasta mí me hace llorar de verdad les digo en serio esto que están acá esto si es en serio yo no lo vi de eso pero todavía esto y del otro yo no lo vi en serio pero quisiera que lo vieran es el de volví volví me gander si porque se había ido hace bastante tiempo por las clases igual que yo ya y a ver cuánto tiempo está grabando esto va a dos minutos bueno bueno chicos quiero que en serio le apoyen a mi amiga en su canal y en su canal y bueno si quieren que le apoye a más gente tipo si quieren que suba vídeos y esas cosas díganme en los comentarios y si quieren que que reaccione a reaccione o recomiende su canal por acá por youtube sólo que si tienen que recordar cuando suscriptores tienen y otras cosas así que si quieren eso probablemente este instagram es de mi hermano no mío y yo ya usamos un mismo teléfono el bueno está desde él también y acá está el ticto que yo también uso y en migras para hacer casitas y hacer una gran cosa tipo yo hago todos ilegal pero bueno bueno chicos yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao